¡Gracias por ver el video! 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 Esto es la NGPD, esto que da tanto miedito. ¡Gracias por ver el video! 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 Uno de los principios es que tenemos que informar del detalle y una cosa muy importante, hay que ser comprensible. O sea, nos tenemos que empezar a olvidar de estos términos y condiciones escritos por abogados. O sea, es verdad que vamos a tener que seguir pidiendo los términos y condiciones a nuestro abogado, pero luego tenemos una función muy importante que es hacerlos comprensibles para nuestro usuario. Si a tu usuario siempre le hablas de tú, no tiene sentido que tus términos y condiciones le hables de usted. Entonces, no tiene sentido que utilices términos legales. De hecho, la ley es muy explícita en esto. Debe ser comprensible. Tu usuario, no el genérico, debe entender lo que le estás pidiendo. No utilizar términos legales. Vais a ver por ahí de términos y condiciones y políticas de privacidad desde el RGPD con favicons, con emojis, con vídeos... Y no es algo friki, es algo bueno. Bueno, el día que la inspección le dé por mirar esas webs, va a decir, muy bien, lo has entendido. Porque tu cliente es geek, es friki, entiende esas cosas o es medio bobo, como queráis ponerlo, pero lo entiende. Y eso es lo importante, que entiendan que esto es una cosa que tiene que ser para humanos. Bueno, pues tenemos ahí la típica página de política de privacidad. También es importante que reflejéis la fecha de actualización siempre que hagáis cambios. ¿De acuerdo? Eso no lo permite. Sabéis que Wordpress, desde la versión 4.9, pues introdujo una serie de modificaciones que nos permite crear políticas de privacidad. Además, en los ajustes de comentarios incluye una casilla para que añadir cierta, cierta, petición de información. ¿Vale? Que si esto dice, guardad mi correo electrónico, que no viene marcado por defecto, muy importante en todos los principios, porque hay que pedir permisos. He dicho que tiene que ser expreso. Esas casillas nunca pueden venir marcadas. ¿Vale? Entonces, tenemos que informar y pedir permisos. Y Wordpress ya tiene eso. ¿De acuerdo? ¿Más cosas que tiene Wordpress? Para informar es la creación de la página de política de privacidad. Que tenemos que revisar habitualmente. No vale con hacerlo una vez. Cada vez que instalamos los plugins, y los que traducimos Wordpress lo sabemos, de repente se les va encendiendo la lucecita por meses a los desarrolladores. Entonces, de vez en cuando, una actualización de un plugin es solamente informar a sus usuarios de qué datos recopila. Porque Wordpress recopila datos, y os aparece la política de privacidad estándar. Incluso cuando incrustáis un vídeo de YouTube, sin saberlo vosotros, estáis compartiendo datos con Google. Porque cada vez que una persona visualiza un vídeo de YouTube, está recopilando información vuestra. De repente, a que os aparece vuestra carita, del perfil de Google. ¿A que sabe si le habéis dado me gusta o no? Todo eso es porque ya recopila información compartida entre sitios web. Bueno, pues es importante que esta política de privacidad pasemos de vez en cuando por esta página de administración de Wordpress para ver si hay nuevas normas y nos van a aparecer. Otra cosa, ahí vamos a tener la página y tenemos que revisarla cada cierto tiempo. También nos ofrece Wordpress la posibilidad de la portabilidad de datos. Tenemos una página de administración donde podemos exportar los datos de los usuarios. Si alguien nos manda por el formulario de contacto o el email que pongamos en nuestra página de política de privacidad, nos pide que le portemos los datos, tenemos en Wordpress una herramienta para hacer eso. Y tenemos también una herramienta para borrar todos sus datos. Todo eso viene ya con Wordpress. ¿De acuerdo? No te viene nada para poner en front-end para un formulario tipo, pero podemos poner en nuestra email si quieres que te borremos los datos, me mandas un correo y en esta herramienta podemos exportar los datos del usuario y te genera un fichero que se lo mandas. ¿No es perfecto? No lo es, pero lo veremos. En WooCommerce, el estándar ahora mismo en Tiendas Online, es el estándar para Wordpress, también incluye un montón de elementos para cumplir con la privacidad exigida por el RGPDT. Entonces, cumple con la parte de informar y pedir permiso, porque tiene una serie de casillas donde podemos especificar muy claramente qué datos pedimos a los usuarios y cómo se los pedimos, y van a aparecer en nuestro formulario antes de que la gente los pague. Ya no solamente van a aparecer los términos y condiciones, sino también los términos de la política de privacidad y se integran con la página de finalizar compra de manera sencilla. Estoy intentando ir un poco deprisa porque, sobre todo en esta charla, lo que más tiene la gente son dudas. No sé si veis que me ha frenado un momento, son cosas que veo que no son interesantes. También tenemos lo del derecho al olvido y es muy importante que nos lo pensemos cuando reiremos estas casillas. Solamente hay gente que dice, bueno, igual esto me sugiere meses, pero en realidad hay cosas que las tengo que guardar años por las políticas fiscales. Pero igual hay muchos datos que guardamos por defecto a lo loco y no es necesario y podemos automatizar que se borren ciertos datos pasado cierto tiempo. Y esto lo tenemos en la página de ajustes de privacidad de WooCommerce. Y, como os decía, esto no es completo. Todo lo demás que he contado antes, ¿esto cómo se cumple? Bueno, pues tenemos maneras de hacer, ¿no? Porque hay que pedir permiso, hay que informar, pero hay que informar bien. O sea, a la casilla de WordPress le falta toda esta caja. Hemos dicho antes que tenemos que ser transparentes, le tenemos que decir al usuario, la primera diapositiva, que si pido un dato te tengo que decir para qué te lo pido. No, dame tu nombre de usuario, web y email. Es un puñetero formulario de comentarios. Y yo puedo pensar, ¿y para qué me pides la web? ¿Y para qué quieres mi email? ¿Tú no quieres que yo comente? ¿Te interesa de verdad saber cómo me llamo? ¿Por qué me pides estos datos? Todo esto hay que informar. Y hay que informar antes de que el señor dé el botón. No solamente hay que estar en la casilla, sino que tienes que añadir físicamente, explicarle y quién se hace responsable. Hay un señor que va a ser el responsable de todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, sean cuáles sean los motivos. Pueden ser muy técnicos muchas veces. Oye, es por control de spam. Yo no sé lo que es el spam, pero bueno, por lo menos me lo ha explicado el muchacho, ¿no? Pero hay que explicarlo. Y, hombre, hay maneras. Por ejemplo, hay por ahí unos códigos que tengo yo en la etiqueta de RGPD que podemos meter para meter ese tapón. Pero hay un chico español muy majo, ¿vale? Que tiene un plugin, ¿vale? El Francisco Godoyle, que hace justo esto, ¿no? Tiene una casilla que nos permite introducir lo que le falta a WordPress. De hecho, este era un plugin que lo tenía antiguamente para otros usos. Cuando vino la morágine del RGPD, le dijimos varios, oye, tío, cambia tu plugin, que con dos cambios de nada nos vale perfecto para complementar esto que WordPress lo trae por defecto. Que debería traerlo, pero bueno, no lo trae. Os lo recomiendo carecidamente. Con Google Analytics, sí que es verdad que todos recibisteis una mail justo antes del famoso mes de mayo de Analytics, de que teníamos que declarar de los detalles del DPA, ¿vale? Tenemos que demostrar. Esto era un poco el DPD. Nos decía Analytics, oye, que a partir de hoy te tienes que hacer responsable de los datos que recopiles tú. Porque yo no te obligo a usar Google Analytics, los usas porque te da la gana. Yo te doy la herramienta, pero quien tiene la información y hace uso de ella eres tú. Con lo cual tienes que declararte como responsable de los datos que estás recopilando. Y Google Analytics tiene una herramienta para hacer todo esto. Para todo lo demás, yo recomiendo un plugin, perdón, este, el GADPD, el Google Analytics Tag of all WordPress, que ayuda mucho a la parte esta de respetar la privacidad. O sea, se puede hacer solamente con Google Analytics, podemos hacer ciertas cosas como anonimizar IPs y este tipo de cosas, pero es mucho más fácil hacerlo con este plugin. Porque dentro de los ajustes tiene algunos, pues precisamente para esto, para hacer anónimo las IPs de otra vez de seguimiento, que son innecesarias. O sea, yo tengo mucha información sin necesidad de saber la IP de los usuarios. Es una información relevante. Puedo hacer más cosas. Puedo incluso pedir permiso a través de una etiqueta interna a los usuarios antes, en el momento en el que lleguen a la web. No hace falta solamente bloquear las cookies. Puedo incluso pedir permiso. Y eso te lo permite el plugin. Podemos excluir a los usuarios que tengan la cabecera do not track. Esto es un ajuste que tienen ahora mismo el Mozilla, el Firefox, y lo tiene Chrome, y mucha gente no sabe ni que existe. Si os pasáis por los ajustes, veréis que hay una etiqueta de no seguimiento, que es un mensaje que enviáis desde vuestro navegador. Cuando visitáis una página, donde le decís, oye, no quiero que me hagas seguimiento, no quiero que me hagas tres. Pues con este plugin podemos ser respetuosos con esa decisión del usuario que configuró en su navegador. ¿De acuerdo? Más cositas. Bueno, tenemos un montón de ajustes que nos permiten excluir a un montón de usuarios desde el seguimiento. Y también lo podemos hacer con los formularios. Contact for 7, que es el formulario más extendido, nos ayuda a informar y pedir permiso desde el momento en que introdujo un elemento especial, que era precisamente la casilla de verificación. Donde, por una parte con la casilla, y luego, a mano, eso sí, que no se nos olvide lo de explicar por qué lo pedimos, que eso no lo incluye con tapos 7, pero bueno, viene el formulario para que podamos incluir mediante HTML la petición de información. Y podemos hacer unos formularios completos y que cumplan con toda la legislación de RGPD. Y para todo lo demás que necesitemos, hay un plugin maravilloso, que este sí que le dimos la turra en el mes de mayo, y bueno, en abril, en marzo. Este chico tenía un plugin muy sencillo de consentimiento de datos. Y le hicimos hacer un mega plugin, que lo veréis por muchos sitios, la típica barrita negra con un botón azul que veis en la mitad de la muerte del mundo, ahora mismo es este plugin. Eso es muy importante también, y eso me lo dicen mucha gente, o los abogados también te lo dicen, es muy importante la memoria visual. Lo es para los usuarios, en contraposición un poco con la charla de Juan Hernando de antes, decía que hay que romper esa memoria visual, de que todas las cosas son iguales, hay que sorprender. En las cosas legales, la memoria visual funciona al revés. Nos fiamos de lo que conocemos. Si queremos hacer una página perfecta de pago, lo mejor que podemos hacer es que se parezca a la de Amazon, porque es la que usa todo el mundo. La gente ya se fía a la de Amazon, con lo cual tú ya tienes algo ganado por experiencia de usuario, si tu página de pago se parece a la que más confía el mundo. En esto pasa un poco lo mismo. Los inspectores son personas humanas, y cuando lleguen a una web y vean que alguien ha puesto medidas, se van a pasar a la siguiente. Esto es como los anuncios de secúritas. No, es que soy el único en el barrio que no tengo el cartel. Al primero que va a ir a robar es a mí. Pues esto es exactamente lo mismo, jugar con esa memoria visual, es importante trabajar con las herramientas, que vean que por lo menos lo has intentado y te has preocupado. Entonces este plugin incluye muchas herramientas, como por ejemplo que avisa automáticamente cuando cambia la política de privacidad, te permite controlar todos los aspectos para que te envíen formularios para borrado, derecho al olvido, petición de datos y rectificación, avisa en todos los momentos de lo que has enviado y lo que has pedido, le llega el email de confirmación, tiene herramientas mucho mejores que las de WordPress, que las de WordPress para mejorar todo esto. Comprimienta todo lo que WordPress te permite hacer cumplir esto de informar, pedir permiso, respetar la privacidad y ser respetuoso. Tiene herramientas incluso de telemetría. Vamos a ver que pase un poquito. E incluso, muy importante para el DPD, tiene una herramienta de comunicación de las brechas de datos. Y por último, falta lo de las cookies. Yo sé que todos os lo preguntáis, ¿qué pasa? Bueno, tenía que haber salido con RGPD una cosa que se llamaba el IPRA. Que no salió, ni se sabe cuándo saldrá. Que lo que se pretende es que deje de caer la responsabilidad en los creadores, administradores web, de legalía, sí que es verdad, la NSSI, pero todo dependería del navegador. Qué sencillo sería si los tres navegadores principales directamente bloquearan toda la cookie por defecto y no nos hicieran a nosotros andar con el peñazo de poner la barbita en toda nuestra web. Que si cumple, que si no cumple. Donde no funcione, para todo lo demás, pues bueno, tenemos que pedir permiso, respetar la privacidad y trabajar con todas estas herramientas que tenemos. También el plugin de GDPR, que nos ayuda también con la parte de cookies. y nos permite declarar las cookies que tenemos e incluso tiene unas funciones donde podemos bloquear todas aquellas cookies que tengamos. O sea, el plugin es muy completo en la parte visual, pero en la parte de código también nos permite bloquear todas las cookies que tengamos, todos los scripts, mediante una serie de funciones o shortcodes, lo que prefiráis. Es completo en todos los sentidos. Y por supuesto, no os olvidéis tampoco de hacerlo con las new letters, evitar ese diógenes digital que tenemos muchos y mirar las conversiones. No hay que tener una new letter de un millón de usuarios si realmente lo abren un 0,0002%. Mirad la conversión que tengáis. Y preguntar por todo, absolutamente. Vamos a ver, pensante esta. Porque hay mucha costumbre, lo que decía antes, si yo pido muchos datos, igual voy a tener que meter varias casillas de verificación. Y tengo que pedir permiso para cada cosa que yo te pida permiso. Yo aquí te estoy diciendo que te pido una serie de datos para recibir, por ejemplo, la dosis diaria de WordPress, pero hay otros datos que son la privacidad. Y tú tienes que marcar cada casilla y yo tengo que atender tu necesidad y tu solicitud. Lo mismo para cualquier formulario, por muy emergente que tengamos. En cuanto a la seguridad, dos bosquejos. Uno, tenemos que proteger la privacidad. Primero, ofrecer todo lo que es el movimiento de datos de nuestros usuarios que vaya cifrado. HTTPS, a partir de este momento, el NGPD, se hace prácticamente obligatorio en la Unión Europea. El que no lo haga no está tomando suficientes medidas. Es así de sencillo. Y utilizar un buen plugin de seguridad que os permita, por un lado, bloquear todo intento de hackear vuestra web. Toda medida de seguridad que proteja la información de vuestros usuarios hay que tomarla. Y si además tenéis algún sistema, como el Security and Udilog, que os hace registro de toda la actividad de usuarios, yo son dos plugins que a la gente realmente concienciada le digo que no se utilice, más las medidas estándar que hay que tomar siempre en el servidor y en protección estándar de la web. Pero te permite llevar un seguimiento muy exhaustivo de qué se está haciendo en la web y qué no se está haciendo. Y si hay una brecha de datos, por lo menos lo sabes. Porque tu derecho no... Tu obligación no es evitar toda brecha de datos. Tu obligación es informar si la hay. Es tomar medidas para intentar evitarla, pero en Internet todos sabemos que no hay nada inhaqueable. Siempre hay alguien que va a saber este poquito más que nosotros. O que va a ir por delante. Nosotros nuestra obligación es, si lo han conseguido, informar automáticamente al usuario. Y para todo lo demás siempre tenemos el GDPR, que tenemos la herramienta de información de brecha de datos. Y el resumen. Es muy fácil. Pensad siempre que respetad la privacidad de vuestros usuarios como si fuera la vuestra. Es así de siempre aplicar este elemento del RGPD. Y nada más. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hay tiempo para una pregunta breve con respuesta breve. Díguenos dos. Hay tiempo para dos. Todos a la de dos. Fernando, gracias. Muy bien. Claro, tú has dado ahí un arsenal de plugins. ¿Habría que instalar todos? ¿O hay algunos que se pelean y que...? No, de los que he puesto ahí no se pelean en realidad ninguno. O sea, cada uno tiene... No, en realidad no ha habido ningún arsenal de plugins. Ha habido uno que es para complementar la casilla de comentarios de WordPress, pero también he ofrecido un código con el que lo puedes poner tú a mano. Se puede hacer. El GDPR sí que es verdad que te cubre un espectro muy amplio de todo lo que necesita un propietario de web responsable con la protección de datos para cubrir la mayoría de los aspectos que necesitas para cumplir esta ley. No todos. Porque las medidas de seguridad es algo que debes tomar en una capa anterior a todo eso. Es algo que debes estar haciendo ya. Pero si no, esas son ayudas. Si tú vas a bloquear el admin totalmente o tienes otras medidas de protección de los datos de tus usuarios, te puedes ir eliminando alguno, pero ser consciente. Yo el Security Audit Log, este que sale ahí, es muy peñazo. Es un plugin que realmente te da excesiva información. Pero yo siempre le recomiendo instalar y hacerle un seguimiento durante un tiempo. Porque ves la cantidad de información que está compartiendo tu sitio sin ser consciente de ello. Porque también puedes ver que hay un montón de plugins que tienes, tu tema, que están conectándose con la API del desarrollador. Por ejemplo, para saber si has actualizado. Por ejemplo, para saber si has pagado la licencia. Por ejemplo, para saber si se ha pasado ya la caducidad de tu licencia. Entonces, hay que asegurarse primero de que el proveedor te ha informado de los datos que está recopilando y de que no está recopilando otros datos que no te está diciendo que no está recopilando. O sea, hay que ser consciente de lo que tienes y los peligros que tú puedes estar generando a tus usuarios. O sea que, se aprende de todos ellos. Vamos, sí o tres. Bueno, lamentablemente no queda tiempo para más. Fernando lo tendréis disponible durante todo el día en la World Cup, parte de la noche. Y mañana ya veremos, en el aeropuerto casi, ¿no? No, mañana está opilando. Un aplauso para Fernando, por favor. Gracias. 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 Gracias.